Y hoy vamos a hacer el reto de dibujando con todos mis materiales rosas. Y bueno, para este ya tengo el boceto, lo busco, no les quiero spoilear cosas. Uy, uy, uy. Este es el dibujo que haremos hoy. Les he puesto porque no les quiero spoilear. Así que vamos a buscar todos mis materiales rosas. Así que vamos a buscar todos mis materiales rosas. Así que vamos a buscar todos mis materiales rosas. Y bueno, antes de hacer la ilustración voy a hacer como las pruebas de color de todos los materiales para ver los pigmentos y más o menos guiarme. Así que vamos a buscar todos mis materiales rosas. Así me parece mejor que seritt posible aquí. Y bueno pues ya hice la prueba de color La verdad es que aquí no hay como un rosa muy oscuro Como por ejemplo en los morados Que si había como muy 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 oscuro Entonces siento que aquí no se va a ver tanta la diferencia Y por ejemplo aquí y aquí siento que es el mismo tono Uno es marca text, bueno no, uno es como plumón Y el otro es pintura, es su wash normal Pero si le dan muy parecido al color Entonces habrá que ver Este y este se parecen mucho Pero este es acuarela y este es pastel De los pocos pasteles que tengo Porque a mi no me gusta la técnica en pastel Pero bueno lo encontré así que vamos a ver en que lo usamos Y vamos a ver en como le hago Porque por ejemplo había unos que si tenían la tapa como rosa Pero vean este color es prácticamente rojo Entonces no Y luego aquí también Como que el envase era rosita Pero ya la tinta es morada Entonces tampoco se salió Todos los demás creo que si entran en una gama de rosa Y este no porque era más como un naranjita Así que bueno Hubieron dos, tres que no Los demás sí pasaron la prueba Y este es el boceto que voy a estar utilizando Aquí no les enseñé como lo estaba como pasando al papel Porque lo hice en la noche Pero lo hice con un Prismacolor Cool Erase Que de hecho sí se ve así como súper tenue Pero bueno es rosita así que cuenta Aquí la acuarela que estoy usando es Ecoline Esta viene en frasquito Así que es de los rosas creo que más tenues que tenía Y dije ah voy a hacer el fondo de ese color Y pensé que estaba más tenue O sea en el frasco pues sí se veía como Pues tenue Incluso en mi prueba de color también dije ah pues sí Pero creo que ya a la hora de aplicarlo bien 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 No quedaba tan tenue O sea sí queda más clarito que todo lo demás Pero bueno yo pensé que iba a quedar más tenue Al final no me molestó Y la ventaja que creo que tiene esta acuarela Es que como es acuarela líquida Solamente agarraba el pincel Y remojaba Y empezaba yo a llenar los espacios A diferencia de que si hubiera sido como acuarela en pastilla Pues tenía que tener ya previamente El pigmento pues diluido Y como que en mi godete Para poderlo usar Y aquí no Aquí era directamente el frasco Lo usaba Y listo Se hacía toda la magia Y para su cabellito Empecé a utilizar un Copic Igual era un tono muy clarito Quise empezar por los claros Porque aparte de que no tenía otro color que resaltara muchísimo No quería como Cajetarla en ese sentido Entonces Iba yo como del más clarito Al más oscuro También para ir sabiendo Donde podía yo poner cosas que resaltaran Pero creo que Estos retos De dibujar con todos mis colores De X color Si es un reto Porque por ejemplo Aquí los ojos Dije Oh shit Ahora tiene como ojos de vampiro Al final creo que si me gustó Pero si me sacó mucho de onda Y no recuerdo con que los hice Creo que fue con Wash O con algún plumón Que tenía como Ese acabado fluorescente Y para sus chapitas Empecé a utilizar Una acuarela De los Prima Bueno Son unas acuarelas Que se llaman Prima Y creo que del set De la que la saqué Se llama Pastel Rings Fue todo un show amigos La verdad De verdad que esto Si es un reto para mi Porque se me dificulta mucho Como por trabajar Como en contrastes También con Los tonos Y No bueno De hecho El color Más oscuro que tenía En lápiz Creo que es este Por eso decidí hacer Como todo el delineado Con Con este color Que era de Faber Castell Y más o menos Pues sí quedaba Como que sí me resaltaban Las líneas Que yo quería Entonces Fue muy divertido De hecho Siempre que Ay sí Siempre que hago Apenas es el segundo Que hago Pero bueno El segundo Que hago Sí Sí he notado Que me cuesta Bastante trabajo Acomodarme A solamente Escoger un color Porque Yo trabajo Con muchos colores Y me gusta Meterle Y meterle Y meterle O a lo mejor No meterle un buen Pero sí tener una paleta Como variada Ay según yo Pero En este caso Por ejemplo Quería que mis ojos Estuvieran más oscuros Y no quería que tuvieran Como ese Ese acabado fluorescente Pero pues ya Ya se lo había puesto Así que ni modo Aquí utilicé Para su playerita Un plumón de Miniso Creo Creo que sí Es como De hecho casi no compro Plumones Pero fue uno de Miniso Y después Para toda la playerita Usé un Wash Acryla Que eso lo decía Pink Pero es más como Fluorescente Fluorescente El cual Dije Ay a ver Qué tal se ve Porque no sé Si se iba a perder Con todo lo demás Pero ya A la hora de delinear Con el Faber-Castell Y Como poniendo Los demás detalles Creo que ya no se veía Tan mal Así que me aventuré Dije Es ahora o nunca Casi no Ocupo los Acryla Porque no es un acabado Que me guste mucho Porque como que todavía No le agarro el amor Voy a tratar de hacer Un poquito más de esos Utilizar más Ese Acryla Wash Para ver si les agarro amor En algún momento Para hacer el contraste De sus Pliegues Creo que también Utilicé un Acryla Y me gustó Cómo quedan Ese tipo de contrastes A pesar de que son planos Yo casi no ocupo Un color plano Siempre Los voy Como Poniendo sombras Y así Pero a la hora De experimentar Con esto Creo que me gustó Bastante Entonces les voy a dar Otra oportunidad A esos Acryla Wash Para hacer Otro tipo De Bueno no Otro tipo De ilustración Sino Otro tipo De técnica Y otro tipo De acabado A ver Qué tal Pero bueno Ya de aquí Me fui Creo que con No tenía muchas acuarelas Aquí Pero creo que Utilicé acuarelas Para su bebida Ya les había comentado El delineado Con Faber Castle Y qué más Creí que Tenía más Materiales rosas Pero sorpresa No Lo que sí se repiten Es que Tenía muchas acuarelas Del mismo tono Pero dije Pues es que no tiene caso Porque pues No sé Pero sí Es del mismo tono La acuarela Es la que Por lo regular Yo uso Más Constante Y Y pues ya Al final Cuando junté Todos mis materiales Dije Creo que Al parecer No tengo tantos Pero qué bueno Porque si no Ya no sabría Dónde meterlos Si de por sí Creo que No fueron muchos Y ya no sabía Dónde meterlos Por ejemplo Aquí El pastel Lo ocupé Porque no me podía Dejar así No la podía dejar Plana Le tuve que poner Las sombritas Y un acabado así Como degradado Lo cual También me gustó Como quedó Me gustó usar Ese pan pastel Yo nada más tengo Ese y otros dos Pero de diferente color Y me gustó Me gustó bastante Y aquí un copic También quedé Parecía A la hora que lo ponías Parecía como fluorescente Pero ya que se secaba Ya no estaba Tan chillante Entonces eso fue bueno Me ayudó mucho Porque dije Todo parece un cono Así como de De esos amarillos Pero en rosa Así De aquí estoy Deme Porque De que me ves Me ves Así que bueno Este fue con un plumón De coil Creo Y creo que Resaltó bien Con el otro Del copic Pero al final Pues obviamente Tenía que delinearlo Porque no Tenía creo que Como cuatro lápices De color rosa Con el que trataba Más o menos De acomodarme Pero pues No Al final Si los puse ahí Pero Así como que Digas Uy cuánto me acomode Pues no verdad Y para Las fresitas Creo que Era un prismacolor El que estaba usando Aquí Mi idea Solamente Era como Poner la silueta Pero al final Decidí Ponerle Los puntitos Y Según yo Solamente Era eso O sea Como que El contraste De la frutita Y ya Pero no No me tenía que quedar así Al final También le puse Como una pequeña sombra Y aquí Utilicé la única pluma Que tenía Que era para hacerle Sus Como El tallito De la fresa Y Creo que Ahí estaba Utilizando otro color Creo que era Este Derwent Que era más o menos Como rosa Y Pues ya Traté al final De utilizar Todos los colores Aunque Que sea En algo mínimo Como en el otro En el morado Pero Pues bueno Me tardé Me tardé Decidiendo Como Para que No se viera Solo una Plasta rosa Así Y que no Se pudiera Definir Que carajos Pero bueno Al final Así quedó Espero que les haya gustado Cada vez que yo hago este reto Es Me cuesta mucho trabajo Cada vez Les digo Apenas llevo dos Pero bueno Me cuesta trabajo Si quieren otro Déjenmelo en comentarios Otro colorcito No se olviden Visitarme en mi Instagram Y también Si les gustó O cualquier cosa Denle like Y suscríbanse Ya saben Y nos vemos En el siguiente Vídeo Bye Bye